El concejal Luis Alberto Córdoba, de la comuna de Olmue, destacó a la abuelita Erna de Caicay en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo. La decisión la adoptó luego de consultar la opinión de la comunidad de Olmue a través de la página web www.olmueconectado.cl ¿Quién es la abuelita Erna de Caicay? Pasemos a conocerla. Abuelita, ¿cómo estás? Así es, estoy medio de la cabeza, los ojos están malos, las piernas, yo no puedo correr, no puedo salir, no puedo andar. Bueno, ¿alguno machaque? Poco. ¿Toda la vida acá de Olmue? ¿Nací y crié a Olmue? ¿Nací y crié a Olmue? ¿Toda la vida? Sí, toda la vida. ¿Dónde nació? Toda la vida. ¿En qué lugar de Olmue, se acuerda? Nací entre el 10 y para dentro. ¿En Caicay? ¿En Caicay? ¿En Caicay? ¿En Caicay? Bueno, más allá de Caicay, pues. Porque en Caicay dice acá nomás. Es más allá de Caicay. Un poquito más. Y su infancia, cuando la niñita, estaba siempre acá en Caicay, fue de hecho un lado, para los 10, más o menos. Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué recuerda la infancia? ¿Cómo era este Olmue en esa época? Cuando usted era niña, ¿cómo era Olmue? ¿Cómo? ¿Cómo era Olmue en ese tiempo? Cuando usted era niña. Olmue. Olmue era muy pobre. Era más pobre. Ahora no, ahora no está pobre Olmue. Está muy bonito Olmue ahora. Pero Olmue era muy pobre. Gente muy pobre. Los callejones no se... Puros callejones, nomás para él, tú más fuera. No había calle. No había calle. ¿Eh? No había calle, eran puros callejones. Puros callejones. Claro. Puros callejones. Y la gente... Cuando llovía, corría el agua. Y la gente se transportaba en carreta. En carreta, carretera. Porque no había camiones, no se conocían los carreros y los autos. Claro, claro. Caballo y burro también, ¿no? Caballo, burro, todo se trabajaba. En carretera. ¿Y bueyes? Bueyes. En carreta con bueyes. Se agrada, se desembraba con un bueyes. Pero ahora no. Ahora está todo muy distinto. ¿Les gusta cómo está ahora? Claro que sí, está muy bonito. Aunque yo hubo cosas... Salgo, ¿verdad? Pero cuando me da gusto, a ver, y me acuerdo cómo era antes, digo yo, bendita Dios, cómo está ahora. Ni la mitad, ni la cuarta parte, cómo era antes. Ahora no. ¿Se acuerda cuando se casó? Ahora... Ahora se ve puros autos, ¿no? Puros autos, camiones, nada de carreta, nada de burro, nada de... ¿Se acuerda cuando se casó? ¿Y? ¿Se casó, cierto? ¿Y? ¿Con quién se casó? ¿Eh? ¿Con quién se casó? Ingenio Gaita se llamaba mi marido. ¿Ya? ¿Ya es? ¿Era de acá? De ahí, de abajo. ¿De dónde? Del día para arriba. ¿Para arriba? Del día para arriba. ¿Era vecino? ¿Eh? ¿Era vecino? ¿Era vecino? ¿Era vecino? ¿Era vecino? ¿Y a ustedes vecinos? Abuelita, dígame, ¿su mamá está de acuerdo con el pololeo? No. ¿Su papá le dieron permiso para pololearme? No, no. ¿No está de acuerdo? No. Porque yo no tuve mamá ni papá. Ya. Los crió a nosotros una abuelita. Ya. Y la abuelita se llamaba de mamá por nosotros. Ya. Que nosotros éramos cuatro. Ya. Mi mamá los dejó a cuatro mujeres. Así ya los cuatro los crió. Y los cuatro los casamos. Ya. Una primera, y otra después, y otra después. Yo fui la última. ¿A qué edad se casó? ¿Se acuerda? De la última. Yo tenía cerca de 30 años. Ya. Mi marido tenía como 16. Cerca de 40 años tenía mi marido. ¿Cuántos hijos tuvo? Mi marido, a ver, me va a ser. Vivió como 60 años. Vivió él. Mi marido. Ya, ya, ya. ¿Trabajó en la tierra? Me dejó. ¿Con cuántos hijos lo dejó? Me dejó con 14 hijos. Pero me lo enviaron 4 o 5. Y los demás están todos vivos. Buenos y sanos. Alentados con el favor de Dios. Y la Virgen. Todos trabajan. Todos. Todos mis hijos son buenos conmigo. Así que por eso le doy gracias a Dios porque todos mis hijos me quieren. Todos mis hijos me quieren. ¿Cuántos nietos se acuerdan? ¿Ah? ¿Cuántos nietos? Ah, uh, je, je. Eso no me acuerdo. Porque yo sé que hicieron una fiesta y hicieron como 30. Se juntaron como 30 nietos. Pero faltaron muchos. Porque andaban todos por afuera, trabajando todos por afuera. ¿Le puedo preguntar qué edad tiene? ¿Eh? ¿Qué edad tiene usted? Sí, no lo acuerdo. Sí, se acuerda. ¿A mí mi hija sabe? Sí, sabe. ¿La Norma sabe cuántos tengo? Dile cuántos tengo. 96. Dile cuántos tengo. Ya, 96. Titántos nomás, titántos. ¿Qué edad me acuerdo? 96. Titántos. No me acuerdo. ¿Se acuerdan de Hugo Quinteros? ¿Eh? Hugo Quinteros. Ah, de Hugo Quinteros. ¿Sí? ¿Quién era Hugo Quinteros? ¿Quién fue? Sí. ¿Cómo? ¿Quién fue Hugo Quinteros? Don Hugo Quinteros. Don Hugo Quinteros. Un saballero que parecía el juez de la municipalidad. Sí, muy bien, muy bien. No me acuerdo. Sí, fue el juez. No me acuerdo de él, pero no me acuerdo más. Claro. Pero parece que era de la municipalidad. Hace más de 40 años que... Ah. Que... Escala. Sí, escala. Sí, bien. ¿Le gusta la música? Sí. ¿Qué música le gusta? Pero escuchar nomás. ¿Ya no baila? Porque yo no sé bailar, no sé bailar, puertas, ni nada, ni nada. ¿Nunca bailó? No. Sí, se bailaba. Sí, se bailaba. A ver la pilla. Ya. Ni cuando me casé tampoco. ¿Cómo no bailó ni? No. ¿Ni va al matrimonio? No. No se bailaba. ¿Y don Ingenio bailaba solo? No. ¿Y él bailaba solo? Nada, 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 nada. ¿Y su marido bailaba con la escoba? Sí, él bailaba. A él le gusta bailar. ¿Le gusta el bailar? A él le gusta bailar. Me gusta bailar. ¿Qué malo que se baila? Porque él no sabía bailar. Ah. ¿Qué le gusta comer? ¿De acuerdo? ¿Usted le pone el tijini? Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, yo lo vi, no lo conocieron. Él lo conoció a mi marido, ¿no es tú? Sí. 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 ¿Qué le gusta comer? A mí me gusta de todo. ¿Cómo? ¿De todo? Todas las verduras. ¿Qué es mexicano? ¿Le gusta? Las verduras. Bueno, escucho. Soy muy bueno para las verduras. ¿Le gustan las arvejas? Todo, todo, todo lo que es verduras. ¿La carne no? Muy poco. ¿Puedes ayudarte? Muy poco. ¿La música que le gusta? ¿Lo mexicano? Sí. Sí. ¿Le gusta Gustavo Terón? ¿Eh? Gustavo Terón le gusta, ¿cierto? Me gusta escuchar la música de esa música nomás. Escucharla. Ya, los mexicanos. No, no. ¿Y le gusta ver televisión? ¿Le gusta la tele? Me gusta ver esto. ¿Qué hay en la tele? Por ejemplo, el Festival del Guaso. ¿El Festival del Guaso? ¿Por qué le gusta ver en televisión? ¿Las motines? Me gusta ver a don Francisco. ¿A don Francisco? Ya. Pero ahora no lo puedo ver, está acá. Pero antes lo veía todo el tiempo. Todos los sábados. Todos los sábados. Ya. Todos los sábados. ¿Cómo ve el mundo actual? ¿Eh? ¿Cómo está el mundo actualmente? ¿Cómo está el mundo? Ahora está en paz con el favor de Dios porque han habido muchos torremotos. Yo he pasado por tantos torremotos. Como cuatro, como cuatro torremotos he visto yo. Así es. Pero con ser así tengo miedo. Con ser así tengo miedo que hayan torremotos. Ya. Porque tengo miedo por mi casa. Ya. ¿Ya no le quedan hermanos? ¿Eh? ¿Hermanas? ¿Hermanos? ¿Sí? No. No le quedan ni una hermana. Ninguna. ¿Me voy a ir ahora? Solo con mi hija nomás. ¿Qué le diría a las nietas suyas, a los nietos? ¿Algún consejo? ¿Cómo le diría? ¿Consejo con los nietos? ¿Cómo le diría con los nietos? Me gustaría que fueran buenos, que fueran buenos, que nos bordaran mal, que deseen la maldad, que trabaje con voluntad, porque así lo quiere Dios, trabajar con voluntad. Y Agüita, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.